Miren, así es como el grupo islamista Hamas ataca el territorio israelí. Como pueden ver en las imágenes, se observa a militantes disparando cohetes contra aviones de combate. También muestran parte de las bases del sistema de defensa aérea. Estas imágenes que van a ver muestran las decenas de cohetes disparados desde la franja de Gaza hacia Israel. Además, se aprecia el humo de las explosiones y un edificio destruido por el ataque. ¡Suscríbete al canal!